La guerra de Rusia en Ucrania provocará la derrota de Occidente. Es lo que sostiene Emmanuel Todd, antropólogo, historiador y ensayista francés, autor del libro que precisamente lleva por título La derrota de Occidente. En su examen del caso, alega que la guerra de Rusia en Ucrania nos ha deparado muchas sorpresas, entre las cuales figura, en primer lugar, la irrupción de la guerra en Europa, un acontecimiento increíble en un continente que se cree instalado en la paz perpetua. Otra lo constituyen los dos adversarios implicados en este conflicto, Estados Unidos y Rusia, ya que durante más de una década el primero había identificado a China como su principal enemigo. Ahora, por medio de los ucranianos, se asiste a un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia. Pero la sorpresa, aún por materializarse, es la derrota de Occidente, más por sí misma que por un ataque de Rusia. Para transformar el mundo, hay que leer.